Entrevista Hoy entrevistamos a Jandro León, primer policía nacional, youtuber. ¡Fastídate, Ada! ¿Qué pasa, Carlos? Buenos días, Jandro. En riguroso indirecto para el tinglado de Onda Layetana, queremos preguntarte lo primero, que a mucha gente está interesada, ¿qué desayunas para tener esa energía? Bueno, aparte de meterme siete u ocho cafés, porque eso es prioritario para tener pilas. ¿Café solo? Dice, hombre, no, si siete u ocho no son uno solo. Siete u ocho. Pero aparte le meto un buen pan tubaca, un buen pan tubaca con aceite de oliva virgen de Jaén y con tomates de albería. Españoles. Sí, me gusta. Bueno, y ya hablamos del pan, el pan seguramente lo coja Gallego. Qué combinación, o sea, un poquito de cada rincón de nuestra patria. Exactamente. Pregunta obligada. ¿Tú crees que dentro de poco ya será efectiva la pasarela para que Mossos puedan pasar a Guardia Civil y Policía Nacional? Yo creo que sí. ¿Hay ánimos de que esto realmente se desbloquee y siga adelante? Sí, sí. A ver, tiene que haberla por narices. Para eso se busca también la equiparación, es decir, es el apoyo supremo que estamos dando nosotros en Jusapol, por la equiparación, para tener las mismas condiciones que las policías autonómicas. Y claro, eso está pensado para que todo mozo constitucionalista que está un poquillo fastidiado pueda entrar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Yo lo tengo más claro que el agua. Esa pasarela tiene que abrirse porque están perseguidos allí. Mirad ahí el caso de Inmalco Lea, y bueno, pues con todos los que estuvimos allí, de Mossos por la Constitución, Ángel, Alfonso, están trillados, están perseguidos. Tienen que activarse sí o sí. Imagínate como para que la equiparación salarial sea un problema para ellos secundario. ¿Prefieren cobrar menos y que se agilice la pasarela? Es el caso de Inmalco Lea. Ella, además, me lo afirmó. Comiendo con ella, es una de las cosas que me lo decía, me decía nuestra amiga, yo es que prefiero tener paz y tranquilidad. Y ante eso, si cobro menos, tengo paz y tranquilidad. Y es que eso es prioritario. Yo creo que la gente lo olvida. Entonces, sí, está claro que prefieren muchos de ellos cobrar menos, pero tener esa paz y tranquilidad que tenemos en el... Bueno, yo personalmente no tengo paz y tranquilidad porque estoy todo activo con el canal y todos los indepes me meten en tralla, pero es lo que hay. Es lo que hay que aguantar. Claro, pero fíjate, yo iba a pensar una cosa. ¿Y por qué esa pasarela no es en dos direcciones? ¿Y lo que hacemos es que pueda pasar mucha Guardia Civil y Policía Nacional patrióticos a Mossos de Escuadra? Sí, sobre todo la Guardia Civil. La Guardia Civil solo está deseando entrar ahí como Mossos de Escuadra. ¿Por qué no? Que se lo diga nuestro compañero expedientado por grabar un vídeo. Mira, ni de coña voy a ser yo Mossos de Escuadra, ¿vale? Lo digo así de clarito. Y cuidado, con mi máximo respeto a los constitucionalistas, que quede bien claro que hay Mossos buenos. Tengo constancia de que hay gente muy profesional y muy preparada y que, claro, sabes que el ascenso es inversamente proporcional al meritaje. Es en proporción de cómo está tu acento, que el no saber hablar bien español, eso suma puntos, y cuanto más lazos amarillos luzcas en tu tiempo libre, pues más para arriba. Pero hay muchos profesionales, muy buenos profesionales. Yo desde luego sufrí con ellos el día que, mira, aquí en Madrid se ven las cosas de otra manera, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar del conflicto, conflicto catalán, conflicto catalán. Pero cuando uno llega allí el 12 de enero, que fue mi caso, y conoce personalmente a Mossos por la Constitución, prácticamente todos expedientados, se hace además una manifestación en honor a Octavi, que es otro chaval que, coño, ya sabemos todos la frase mágica, ¿no?, de la República no existe idiota y resulta que tiene miedo de aparecer allí, o sea, o represalias, ¿vale?, porque la gente puede tomar represalias y persecuciones y tal, y aparece Inmalcolea, Ángel, tal, por lo que he nombrado antes, diciendo, mirad, es que a mí me han expedientado hasta por decir ¡Viva España! Entonces, pues te das cuenta de que hay una persecución tan sumamente grande que lo que yo creo es que la ciudad de La Pasadena va a ser de Mossos a Policía Nacional y Guardia Civil. Nunca va a ser a la inversa porque seguramente ellos no quieren vivir lo primero de esa persecución. Y además, voy a hacer una cosa bien clara, es que lo que hay que hacer es meter más policía y más Guardia Civil en Cataluña, y están haciendo lo contrario. El Estado actualmente lo que está haciendo es un 30% menos de presencia allí, que quede bien claro. A ver, nosotros aquí no observamos conflicto o no queremos ver o no queremos llamarle conflicto. Lo que sentimos realmente es una represión. De ahí que a veces nos comparemos con el pueblo saharaui, un pueblo abandonado, españoles residentes en Cataluña que nos encontramos muy solos, muy abandonados. ¿Tuviste constancia de esto en tu visita a Barcelona? Mi visita a Barcelona precisamente fue lo que descubrí. Porque yo, claro, yo trabajo, yo soy policía nacional y yo trabajo en Móstoles, ¿no? Entonces, bueno, pues en Móstoles es un pueblo, bueno, el pueblo más grande del sur de Madrid, ¿no? Tiene 330.000 habitantes ya, o sea, que cuidado, que grandote. Pero uno no tiene conocimiento de lo que hay pues porque vive en la capital y no le llega o le llega cierta información sesgada. Lo primero, porque habláis la gran mayoría de estos asuntos independentistas o separatistas golpistas en catalán. Y yo no tengo ni puñetería de catalán, vamos a ser claros. Entonces, claro, de entrada ya me lo tienen que traducir. Es así, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, mucha idea, pues no entiendo porque no controlo el catalán. Entonces, eso por ahí. Voy a comentar una cosa. Yo soy maileño de nacimiento, me he criado en Cataluña, el catalán es un idioma muy bonito, me encanta. Incluso la señera, esa bandera originalmente de Aragón que la autonomía de Cataluña se adelantó y la registró como propia, es una bandera bonita. Lo que queremos es que se la queden, que se la queden ellos porque roban los símbolos, roban la lengua, roban todo lo que sea una simbología del pueblo catalán y hablan en nombre de todos nosotros. Somos más los que no queremos esto. Mira, yo, perdóname que te corte, Carlos, yo en ningún momento hablo de meterme con un idioma y que tenga más o menos presencia y demás. Cuidado, eso es totalmente respetuoso y demás. Es decir, es más, incluso me alegro porque la gente sepa dos idiomas o tres, si metemos ya el inglés en el ámbito internacional. Pues mira, yo me alegro por ellos, por ellos y otras y perfecto, no es mi caso, por lo tanto, pues mira, más conocimiento para vosotros o hablo de los catalanes y menos para los nacionales en este aspecto desde Madrid, por lo menos, desde mi punto de vista. Y en especial nuestra la cabeza de Barcelona, Ada Colau, que es la primera que quieran hablar todos los idiomas del mundo. Sí, uno sabe de todo. También sabe de ocupación, también sabe de ocupación y lo hemos visto allí con desocupa totalmente activado. Pero bueno, ya me voy a callar porque se me tira de la lengua y damos caña a una mujer que lo único que sabe que te ocupa es la alcaldesa, pero me callo. Yo lo que quiero decir es eso, es decir, uno no sabe el conflicto que hay allí y esa separación, división de civil hasta que lo vive. Yo aparecí allí el día 12 de enero y cuando me puse a grabar con mi cámara como siempre en plan para los selfies y atiendo ahí entrevistas a unos y otros y viendo lo que hay allí, de repente pues aparece una bicicleta, una mujer, ¡soy sisas! Coño, ¿qué está diciendo? Que solo estoy grabando aquí y ya me ha llamado fascista. O sea, ya cuidado, Entonces ya bueno, pues empiezas a ver eso, ¿no? Esa sociedad, de repente pues que no te lo venden, coña, que no te venden en ningún momento ni te explican que están expedientándolos simplemente por decir cosas en español, no te venden por ejemplo que el caso del actual jefe que tenemos nosotros sea ahora mismo Móstoles, se ha desplazado de Barcelona, estaba allí como jefe aquí a la comisaría de Móstoles porque no quiere que sus hijos se estudien allí con esa... Exactamente. Es adoctrinamiento. Es adoctrinamiento total, ¿sabes? Entonces, fíjate, es decir, lo que están haciendo es expulsar a la gente con ese adoctrinamiento y eso es lo que no puede consentirse. Pero si ya hablamos de los expedientes como hemos visto en el caso de Guardia Civil que coge y graba un vídeo de dentro y vamos a ver el ministro de Interior que es el que se nombra precisamente en estas faltas coge y abre dos expedientes uno grave y uno muy grave y se olvida aquí de Alberto Nair que tiene delitos de odio contra la policía nacional que a mí personalmente me ha llamado nazi en redes sociales pero ¿qué cojones estamos hablando ya? Entonces son cosas que dices tú se os va, se os está yendo y ahora resulta que los radicales somos nosotros. Yo creo que hay muchos temas a tocar, muchas cosas a denunciar, a informar, a opinar, pues tendrías que tener una sección dentro del tindulado. Hombre, yo estoy encantado de que me fichéis ahí porque yo al tindulado ya no solamente es el hecho de poder colaborar e intentar abrir la mente a muchos ciudadanos que bueno, pues está tremendamente manipulado y aborregado con los medios de comunicación que están allí y es que hay que decirlo claramente, no os llega, le os llega información sesgada, eso es normalmente la ciudadanía pues no os llega como tiene que llegar, entonces para mí ya no es una colaboración en el tindulado sino un desahogo personal para que mis hijos no vivan eso que están viviendo. Yo tengo una hermana en Barcelona, tengo un hermano allí y no viene a las manifestaciones nuestras porque le da miedo así que fíjate ya que pedimos más presencia de Guardia Civil y de Policía Nacional de momento vamos a intentar tener dentro del tindulado más madero. Ole, ahí estaremos a tope. Hando, hacemos un pipí y volvemos, ¿no? porque la sección viene ya. Venga, vamos allá que tengo que desahogarme, además como hablo despacio pues la gente más vale que preste atención. A maquillaje y nos encontramos en la emisión. Un abrazo. Hasta ahora. Un abrazo, tronco. luego. Podéis sintonizar Onda Lalletana en el 155.3%. En caso de que tu zona geográfica no esté disponible este dial, puedes escucharnos desde nuestra página web OndaLalletana.es donde os indicamos las apps disponibles. También puedes seguirnos en Twitter en ArrobaOndaLalletana o en Facebook OndaLalletana. ¿Te lo has perdido? Disfrútalo cuando te parezca en nuestro canal OndaLalletana en e-books. Anunciarse en OndaLalletana cuesta muy poco. Gracias por ayudarnos a crecer. Unidos somos mejores.